Con su venia señor presidente, con fundamento y lo dispuesto en los artículos 71 de la fracción segunda de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, sexta fracción primera del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, el que suscribe Matías Nazario Morales, integrante del grupo parlamentario del PRI, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reforma con base en lo siguiente, exposición de motivos. Según cifras del Coneval, en el 2014 México contaba con un promedio de 55 millones de pobres, de los cuales 28 millones de personas carecían de acceso a la alimentación. Estas cifras son alarmantes si tomamos en cuenta que representan un 46 y 23 por ciento de la población mexicana respectivamente. El Banco Mundial, de acuerdo a las perspectivas de la Urbanización Mundial de las Naciones Unidas, estima que en el 2015 el 21 por ciento de los mexicanos estaban conformados por población rural. Esta población es a la que buscamos beneficiar con la presente iniciativa en el ámbito de la alimentación. Según lo establecido por el tercer párrafo del artículo cuarto constitucional, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a toda persona a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El primer párrafo del artículo primero de nuestra Carta Magna reconoce los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que México es parte, por lo que el primer numeral del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos refuerza el derecho antecitado al establecer que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Una alimentación y nutrición adecuada son la primera defensa contra las enfermedades, así como la fuente de energía para una vida activa. Los problemas nutricionales causados por una dieta inadecuada pueden ser de muchos tipos, subalimentación, deficiencias de micronutrientes, sobrepeso, obesidad, etc. Existen en todos los países y afectan a todas las clases socioeconómicas. Si bien el derecho a una alimentación adecuada es universal y una buena nutrición es esencial para todos, los más vulnerables a la malnutrición son las niñas y los niños, ya que la desnutrición a largo plazo tiene efectos negativos sobre el desarrollo cognoscitivo y motor, la inmunidad e incluso la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, comprometiendo así su futuro y perpetuando un ciclo generacional de pobreza y desnutrición, con graves consecuencias para los individuos y las naciones. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, define la seguridad alimentaria como el estado logrado, cuando todas las personas tienen acceso físico, social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud, en Sanud, en México, 7 de cada 10 hogares presentan algún grado de inseguridad alimentaria, 41% leve, 17% moderada y 10% severa. Esta misma encuesta muestra que existe un 23% de las niñas y los niños en edad preescolar, menores de 5 años, que sufren de anemia, el 18% sufre desnutrición y el 9% padece sobrepeso. En el Plan Nacional 2012-2018, tiene como estrategia general elevar la productividad para llevar a México a su máximo potencial a través de cinco metas nacionales, México en paz, México incluyente, México con educación de calidad, México próspero y México con responsabilidad global. La segunda meta nacional, México incluyente, establece dentro de sus objetivos garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la población, con la finalidad de asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los individuos en condición de extrema pobreza. Pues si bien tomando medidas para mejorar el estado nutricional en México y en pro de una seguridad alimentaria, encontramos una ley de desarrollo rural sustentable que busca impulsar la mejora de esta última considerando el abasto oportuno suficiente e incluyente de alimentos sin tomar en cuenta la importancia nutricional de los mismos. Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 28 del artículo tercero de la Ley General de Desarrollo Sustentable, quedando de la siguiente manera. Artículo tercero. Para los efectos de esta ley, se entenderá por seguridad alimentaria, el abasto oportuno, permanente e incluyente de alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer los requerimientos nutricionales de la población y así puedan llevar una vida activa y saludable. Transitorio. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación, al diario oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, compañero Nazario Morales.